En un año y medio, hemos hecho lo que en los últimos 30 años de gobierno hicieron 5 gobernadores. Eso es lo que les duele, estamos despertando al pueblo y enseñándoles de que sí se puede. Por eso venimos, para hacer de todo este lugar mejor que los clubes y donde pagan, un centro de recreación de primer mundo. ¿Lenguías ni la...? ¿O no?